Bienvenidos a Descubriendo la Internet Artificial. Hoy vamos a ver la búsqueda SMA Estrella. En los últimos vídeos hemos estado viendo lo que era la búsqueda primero el mejor, que como hemos dicho dentro de lo que es la búsqueda informada, bueno, pues es el algoritmo que parece ser el mejor que se puede usar, ¿no? Incluso en muchos casos mejor que el propio A Estrella Sim. Sencillo, porque A Estrella tenía unas complejidades, en el peor caso, que eran exponenciales tanto en tiempo como en espacio. En cambio, bueno, pues el algoritmo de búsqueda primero el mejor, pues tenía unas complejidades en tiempo que podían ser polinómicos, dependiendo de la heurística, y sobre todo tenía una representación en espacio, pues que eran lineales, ¿vale? Con lo que, bueno, pues tenía una gran ventaja, ¿no? Frente a A Estrella en este sentido. A pesar de que, bueno, pues pudiera expandir, por así decirlo, más nodos que A Estrella, y que en algunos casos, pues se pudieran también visitar ciertos nodos varias veces. Aún así, bueno, pues era un buen algoritmo. ¿Cuál era la única desventaja que tenía? Bueno, pues en el caso de que en un momento dado quedáramos a utilizar el mínimo espacio posible, pues se puede usar sin problemas. Pero hay otras veces que tenemos en un momento dado una máquina, por ejemplo, en la cual, bueno, pues tiene una memoria RAM, un disco duro, y resulta que se está lanzando, por ejemplo, alguna búsqueda, algún, bueno, pues algún algoritmo que está desaprovechando mucho de ese espacio, ¿no? En este caso, pues es lo que pasaba. Es decir, imaginamos que nosotros teníamos un montón de RAM disponible, o un montón de disco disponible, y no estamos haciendo uso de él, cuando en un momento, a lo mejor, haciendo uso de él, pues se puede acelerar el proceso, ¿no? Se puede mejorar el proceso. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que se puede utilizar, hay un algoritmo de búsqueda, lo que se llama búsqueda con memoria acotada, porque en definitiva es lo que hemos estado haciendo con todos estos últimos algoritmos que hemos ido viendo, ¿vale? Acotando, por así decirlo, la cantidad de memoria que va a usar, desde el IDEA estrella, a la búsqueda primero mejor, etc. Bueno, pues son algoritmos, incluso este, que lo que hacen es, bueno, pues acotar el espacio que ocupan, ¿no? Entonces, lo que se basa este algoritmo de búsqueda SMA estrella, es la sigla que tiene en inglés, en español lo he visto como A estrella guión MS, ¿de acuerdo? Pero en definitiva, este algoritmo lo que hace es intentar hacer, bueno, pues usar toda la memoria que pueda, en un momento dado tú le dices la cantidad de memoria que puede usar, y entonces él hace uso de toda esa memoria para lanzar la búsqueda, ¿no? Entonces, bueno, búsqueda SMA estrella, como digo en inglés es Simplified Memory Bounded A Star, ¿de acuerdo? Que de aquí viene lo de memoria acotada, que decía antes, ¿vale? Pero hay una serie de algoritmos de memoria acotada, como hemos estado viendo, incluso hay más, entonces este, bueno, pues es una simplificación, ¿no?, de muchos de esos algoritmos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, pues lo que se hace es que al alcanzar, perdón, cierto tamaño de memoria, se elimina el nodo con peor valor, en este caso el que arroge el mayor coste estimado, ¿no? Es decir, nosotros empezamos a lanzar como si fuese a estrella, normal y corriente, ¿vale? Pero cuando llegamos a cierto valor, ¿vale? Bueno, pues si en un momento dado tenemos, ya nos hemos quedado sin espacios, sin memoria, bueno, pues entonces lo que hacemos es que eliminamos, eliminamos nodos que en un momento dado, bueno, pues creamos que son los menos útiles, ¿vale? O imaginaos que, bueno, pues en definitiva un árbol lo que hace son diferentes caminos, diferentes alternativas, bueno, pues la alternativa, por así decirlo, menos prometedora. ¿Cuál es la menos prometedora? Pues la que tiene peor valor, es decir, la que tiene mayor coste estimado, ¿vale? El nodo que tiene mayor coste estimado, pues se elimina. En caso de que haya empate, por ejemplo, entre dos o más nodos, bueno, pues se elimina, por ejemplo, el nodo más antiguo. ¿Cómo se consigue esto? Pues normalmente con listas PIFO, ¿no? Es decir, listas primero en entrar, primero en salir, que en definitiva, pues nos dan una lista de los más, por ejemplo, el que lleva más tiempo, el que lleva más tiempo en esa lista. Entonces, bueno, en definitiva, pues claro, al eliminar, lo que vamos haciendo es que para crear nuevos nodos, pues vamos eliminando de los menos prometedores, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasa? Que al eliminar nodos, podemos hacer una optimización, que ya lo vimos en el primero, o sea, en el búsqueda primero es mejor, que es en el padre de ese nodo que eliminamos, ¿vale? Acordaros que en la búsqueda primero es mejor, lo hacíamos, en el vídeo anterior, o en los vídeos anteriores lo podéis ver, ¿vale? Al eliminarlo, o sea, al eliminar nodos, en el padre, ¿vale?, de ese nodo eliminado, se guarda el valor del mejor hijo para regenerarlo si el resto de caminos son peores. Es decir, lo que hacemos es que cogemos, bueno, pues si en un momento dado eliminamos un hijo que tiene un valor mejor que el resto de hijos, bueno, pues en el padre guardamos ese valor. ¿Para qué? Para saber que en un momento dado, para recordar en un momento dado, si tenemos que volver a expandir por ahí, si en un momento dado decidimos expandir por ahí, cuál era la mejor opción que teníamos, ¿vale? Porque siempre el mejor hijo va a ser, por así decirlo, lo que nos va a marcar, o sea, si nosotros llegamos de nuevo a ese nodo padre y expandimos, es el que vamos a elegir. Entonces, tenemos que guardarlo de alguna forma para no tener que volver a rehacer, pues cosas que ya habíamos hecho, ¿no? Entonces, ahorramos ahí en tiempo, ¿no? Entonces, como digo, simplemente, bueno, pues con esa optimización, bueno, con esa mejora, por así decirlo, bueno, pues se consigue un algoritmo, como veis, tampoco, bueno, pues lo que es la explicación no tiene demasiadas complicaciones, pero el problema es a la hora de hacer la implementación, ¿de acuerdo? En este algoritmo no he puesto pseudocódigo por dos razones. La primera es que he estado buscando, bueno, pues pseudocódigos sencillos para esta búsqueda y no los he encontrado, es decir, todos los pseudocódigos, y no son muchos, la verdad es que lo he encontrado poco, relativamente poco, bueno, pues son demasiado complejos, ¿no? Entonces, bueno, y demasiado, a lo mejor, específicos para los problemas. Entonces, no, lo siento, pero no lo he podido poner. La siguiente razón es que muchas veces, como digo, son, o sea, el pseudocódigo es complejo porque, de forma general, porque muchas veces lo que hace es particularizar para cada problema. Como digo, hombre, yo lo he simplificado bastante, realmente este algoritmo tiene algunas cositas más, si buscáis información sobre él, tiene algunas cositas más, se pueden hacer más mejoras, no solamente esta que digo, sino se pueden hacer más mejoras. Entonces, bueno, en definitiva, bueno, pues si lo queréis hacer de alguna forma, implementar, os vale, por ejemplo, la búsqueda A estrella, lo único que tenéis que hacer, como digo, es cuando eliminéis un nodo, pues guardad en el padre una variable más, ¿vale? Como vimos, por ejemplo, en la búsqueda primera o mejor, en el cual guarde cuál era el mejor hijo, ¿vale? Y en un momento dado, pues los nodos tenéis que meterlos dentro de alguna lista ordenada que en un momento dado os dé lo que es la frontera, bueno, pues que os dé de forma ordenada cuáles son los menores y los mayores para poder de esa forma ir eliminando los que sean mayores e ir introduciendo, bueno, pues ir ordenando de forma que siempre os sea sencillo de obtener los nodos ordenados por los valores, ¿vale? Por los costes estimados, carros gen. Como digo, bueno, pues no, de verdad que si algún día lo consigo o lo muestro y demás, pero que los libros, por lo menos, que yo he visitado, la web que he visitado, viene muy, se lo digo, muy pocas veces y encima, como digo, pues muchas veces muy particularizado para un problema en concreto y muy, o sea, es decir, demasiado complejo. Entonces no os he querido de todas formas marear mucho, simplemente que os quedéis con lo que es la idea principal, ¿vale? Que lo principal es que os quedéis con esta idea y si en un momento dado tenéis que aplicarlo para alguno de vuestros problemas, bueno, pues profundicéis y busquéis información sobre ello, ¿de acuerdo? En cuanto a las medidas de rendimiento, el hecho de que vamos a tener una memoria fija, por así decirlo, tenemos una cantidad de memoria que es la que tenemos y ya está, va a condicionar algunas de las medidas de rendimiento, por no decir todas, ¿de acuerdo? Por un lado tenemos, bueno, análisis de si es completo. En principio, como está basado en la estrella, es completo y como está basado en la estrella también es óptimo, ¿de acuerdo? Pero, claro, aquí va a haber una serie de condicionantes. El primer condicionante es que va a ser completo si, siempre que se pueda alcanzar una solución con la memoria que tenemos, es decir, si nosotros estamos haciendo el uso de la memoria que tenemos, podemos alcanzar una solución, es decir, nosotros lo que vamos haciendo es almacenando el árbol de A estrella, lo vamos almacenando en memoria y a pesar de que vamos eliminando nodos y creando nodos y demás, pues en la solución no está a una profundidad tal que no nos permita alcanzarlo, ¿vale? Bueno, pues siempre y cuando se cumpla eso, pues será completo, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? ¿Que será óptimo? Pues en este caso, como digo, como está basado en la estrella, también va a ser óptimo. Pero siempre y cuando nosotros podamos, con lo mismo, con la memoria, podamos obtener esa solución óptima, ¿de acuerdo? Pues la memoria que tenemos, lo mismo, es decir, que hemos dicho aquí, nos vale para aquí, pero además ocurre lo siguiente, que a lo mejor resulta que, bueno, pues que si no encontramos la óptima, pues puede ser que con la memoria que tenemos sí que encontremos alguna solución. Entonces, bueno, pues a lo mejor no nos va a devolver la óptima, pero sí que nos va a devolver por lo menos una solución. Esto es bastante interesante, porque, claro, muchas veces nos ocurre que nos quedamos abajo sin tiempo, sin espacio, pero bueno, lo que va a hacer es que va a almacenar, de alguna forma, pues siempre la mejor solución que vaya encontrando. De esa forma, llega un momento en el que se encuentra la solución, bueno, pues si no encuentra la óptima, pues por lo menos puede encontrar la solución, ¿vale? El hecho es que si la óptima está dentro, por así decirlo, del árbol, donde, la zona del árbol, donde en un momento dado cabe en memoria, bueno, pues entonces no va a haber la óptima, ¿vale? Algunas veces yo os he dicho, un algoritmo puede que no sea, no pueda asegurar que sea completo, pero puede asegurar que si encuentra la solución, sea la óptima. Este es el caso, ¿de acuerdo? Es decir, si encuentra la solución, va a ser la óptima. Vuelvo a repetir, siempre y cuando esa solución esté dentro de la zona, bueno, pues que en un momento dado podemos alcanzar con la memoria disponible, ¿de acuerdo? Porque puede ser que, como digo, encuentre soluciones, pero que no sean las óptimas porque la óptima esté en una zona del árbol que no podamos alcanzar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, dicho esto, simplemente deciros que, claro, el tiempo, la complejidad en tiempo va a ser exponencial, aquí en este caso, como se basa en A estrella y no se basa en mejoras como la de primero el mejor, bueno, pues aquí, en el peor caso, tenemos complejidades exponenciales. Quizás, según el tipo de problema y según la heurística que usemos, pues a lo mejor podemos reducirlo, ¿no? Pero en principio, este tipo de aneurismos tienen complejidades en tiempo exponenciales. ¿Cuál es la ventaja que sí tenemos? Bueno, pues que el espacio, ¿vale?, es constante, es decir, la complejidad en espacio, la cantidad de lo que ocupa, pues es constante, pero ya no en base al número de nodos, como hemos visto otras veces, sino según la memoria, es decir, es constante en base a la memoria. Esto, algunas veces, cuando hablé sobre el tema de la complejidad, decía, bueno, pues una complejidad constante, y podría sonar un poco raro, ¿no? Alguna vez os puse algunos ejemplos, pero bueno, este es un ejemplo de ellos, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que tener en cuenta siempre que cuando hablamos de complejidades tiene que ser en base a algo, ¿no? En este caso, por ejemplo, la exponencial es del orden de b elevada a m, porque b es el factor de ramificación y m, pues es el nivel en el cual está la solución óptima, ¿de acuerdo?, o la solución, dependiendo de lo que tengamos. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto es en base, pues eso, a los nodos y a los factores de ramificación, ¿vale? En cambio, aquí estamos hablando de memoria, o sea, de complejidad espacial constante, ¿vale?, pero no en base a los nodos, ni a los factores de ramificación, ni nada de eso, sino en base a la memoria. Entonces, en base a la memoria sí que es constante. Entonces, en ese aspecto, bueno, pues tiene sus ventajas, ¿de acuerdo? Por último, dentro de este algoritmo, para terminar con él, bueno, pues en principio lo que hacemos siempre, ventajas y desventajas. Las ventajas son las mismas que tiene A estrella, ¿de acuerdo? Porque en este caso, todos estos algoritmos que hemos visto, tanto de A estrella como algunos más, ¿no?, primero mejor y demás, bueno, pues son, como están basados en A estrella, pues en principio lo que se busca siempre es que tenga las mismas ventajas, ¿de acuerdo? Es óptimo, hace uso óptimo del espacio, lo que decía antes, es decir, si en un momento dado nosotros queremos utilizar todo el espacio disponible y eso nos puede mejorar lo que es el tiempo de ejecución, ¿vale?, o en un momento dado el tipo de búsqueda y demás, bueno, pues hace un uso más óptimo del espacio. Ya os digo que en un momento dado, bueno, yo aconsejo en muchos casos utilizar un búsqueda primero mejor, pero, bueno, pues dependiendo, tenéis que hacer pruebas y a lo mejor utilizando algún tipo de algoritmo de estos de SMA a estrella, bueno, pues encontráis una solución mejor, que vaya, pues queda en un momento dado tarde menos, etc., ¿no? Depende de los recursos que tengáis, del tipo de problema, de la holística, etc., etc. Y también tiene la ventaja, pues como en comparación, por ejemplo, con IDA a estrella, pues de que no expande muchas veces los mismos nodos, ¿no?, sino que en este caso, como se basa en A estrella, pues expande lo justo, los nodos que tiene que expandir y ya está, ¿de acuerdo? De hecho, bueno, pues es algo de lo que tenéis en cuenta, es decir, creo que no lo he dicho hasta ahora, pero es decir, acordaros que A estrella era el algoritmo más eficiente que existía en el número de expansión de nodos, porque expandía el mínimo número de nodos, no había otro algoritmo que expandiera menos nodos, acordaros de aquellos de los contornos que decían en vídeos anteriores, y entonces, bueno, pues, en este caso, este al basarse en A estrella, realmente es un A estrella, pero con memoria limitada, bueno, pues solamente expande, o sea, expande en los mínimos nodos, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, pues tiene las mismas ventajas que A estrella en ese sentido. ¿Cuál es la gran desventaja que tiene? Bueno, pues con tener la solución y la solución óptima depende de si se puede alcanzar con la memoria que se dispone o no, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la gran desventaja que tiene ese tipo de algoritmos, ¿de acuerdo? Antes de terminar con las búsquedas informadas, antes de dar paso a lo que son las... bueno, lo que es la búsqueda local, aunque la búsqueda local o el resto de búsquedas que vamos a ver a partir de ahora son todas búsquedas informadas, es decir, son búsquedas en las cuales se van a utilizar, aparte de las técnicas que vamos a ver, se van a utilizar heurísticas, ¿no? Entonces, en principio ya la vamos a dar por hecho de que, bueno, pues a partir de ahora son búsquedas todas, digámoslo así, informadas. Pero lo que es el bloque de vídeos sobre búsqueda informada, bueno, pues antes de terminarlo vamos a ver una serie de, bueno, de mejoras, de cosillas que en un momento dado hemos ido dejando de lado y, como digo, bueno, pues antes de terminar vamos a verlas. Hoy vamos a ver un par de cositas sencillas, realmente sencillas, pero que las tengáis en cuenta en el caso de que tengáis que hacer implementaciones de este tipo, ¿vale? Y en el próximo vídeo vamos a ver, vamos a centrarnos ya por último en una cosa que dejé aparcada cuando vimos las heurísticas, que era en un momento dado cómo comparar heurísticas o cómo obtener heurísticas automáticas y demás, bueno, pues lo veremos en el próximo vídeo, ¿de acuerdo? Eso ya para, como digo, finalizar este bloque de, bueno, de búsquedas informadas y empezar con un nuevo bloque de vídeos, una nueva serie de vídeos que serían ya sobre búsquedas locales, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, como digo, el primer concepto que vamos a ver es el de búsqueda metanivel, ¿de acuerdo? Tiene ese nombre, ¿vale? Yo lo he visto tanto en inglés como en español, suelo utilizar este nombre, búsqueda metanivel, que en definitiva se basa en lo siguiente. Muchas veces, si vosotros, por ejemplo, habéis jugado algún juego, el que sea, juego de cartas, juego de tableros, lo que sea, cualquier juego, muchas veces os dais cuenta que después de jugar bastantes veces, bueno, pues hay ciertas técnicas, ciertas acciones que son más sutiles que otras, ¿no? Y dependiendo del estado en el que estáis, por ejemplo, estáis en el ajedrez o estáis en un juego de cartas o lo que sea, que solo hay jugar, ¿no? Bueno, pues resulta que cuando se da cierto, bueno, cuando se da cierto, en cierto momento del juego, pues sabéis que la mejor técnica que se puede utilizar es esta, ¿no? ¿Y cómo lo sabéis? O la mejor acción que podéis hacer es esta. ¿Y cómo lo sabéis? Bueno, porque habéis jugado muchas veces. Y al jugar muchas veces, pues te da una experiencia, por así decirlo, ¿no? Entonces, lo que haces es analizar el estado en el que está el juego. Muchas veces no es el mismo estado, a lo mejor, que otras veces que has jugado, pero es un estado parecido, ¿no? Son situaciones parecidas. Y sabes en un momento dado, bueno, pues mira, en esta situación lo mejor que puedo hacer es esto, porque he probado a hacer otras cosas y no es tan bueno como hacer esto, ¿no? Entonces, por así decirlo, vas ganando experiencia en eso, ¿no? Entonces, la búsqueda metanivel es un poco llevarse el concepto a las búsquedas. Lo que se hace es que la gente puede ir analizando el árbol de búsqueda que va generando para aprender, ¿vale? Esa es la clave, aprender, ¿vale? Qué acciones son más útiles en cada tipo de estado, ¿vale? Lo que se evita es probar acciones poco útiles. Lo que digo, es decir, no entro mucho más en este concepto, simplemente lo dejo aquí, en el sentido ese, es decir, nosotros podemos en un momento dado utilizar aprendizaje, o sea, utilizar técnicas de aprendizaje para mejorar lo que son la generación de nodos hijos, ¿vale? ¿Qué es lo que haces? Bueno, pues tú tienes un nodo padre que en un momento dado tiene un estado y lo que intentas es decir, bueno, pues vamos a generar sus hijos. Pues en vez de generar todos los hijos e ir probando acciones, lo que haces directamente es decirle, pues mira, este estado, ¿vale? Es un tipo de estado, a lo mejor no es exactamente el que en un momento dado ha visto en otras búsquedas, pero bueno, es un tipo de estado que se parece a ella. ¿Qué es lo que hacemos? Pues lo que hacemos es aplicar una técnica que ya hemos visto anteriormente, de la experiencia, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que directamente generamos, pues el nodo hijo en base a esa acción y tiramos para adelante, ¿vale? ¿Qué ocurre? Bueno, pues que eso nos ayuda mucho a reducir el factor de ramificación, porque si en un momento dado tenemos en un estado, tenemos que podemos hacer 20 acciones, pero ya sabemos que una de ellas es la más óptima, es la mejor, en base a la experiencia, pues lo que hacemos es que directamente la generamos, sin generar otras 20, sin probar otras 20. ¿Nos podemos equivocar? Sí, pero eso lo que podemos es implementarlo de forma que a cada acción se le asigna, por así decirlo, un valor, un valor de utilidad. De forma que nosotros podemos meter las acciones, ordenar las acciones en una lista, según su utilidad. Entonces, cuando llegamos a un estado, pues vemos esa lista y decimos, ah, pues este es el más útil, y probamos esa. ¿Qué no es esa? Probamos la siguiente. ¿Qué no es esa? Probamos la siguiente. Lo que estamos haciendo es haciendo que la búsqueda sea más efectiva, que vaya más dirigida hacia donde tenemos que ir, ¿de acuerdo? Una búsqueda de este tipo se puede utilizar incluso en heurísticas. Es decir, nosotros, por ejemplo, si tenemos que ir de una ciudad a otra, pues siempre ir, como bien dice, en esa dirección, va a ser mejor que ir en la dirección contraria. Eso, por así decirlo, se puede poner de esta forma. ¿Qué ocurre? Que realmente, cuando nosotros inyectamos eso, cuando nosotros lo inyectamos de fuera como una heurística, lo estamos inyectando nosotros. Es decir, es algo que la gente por sí mismo no sabe. Lo que estamos haciendo es diciéndole, oye, la diferencia entre las búsquedas informadas y no informadas, como recordáis, era que tú le metías, bueno, pues información externa en forma de heurísticas, para que él cuando tuviera que elegir caminos y demás, bueno, pues eligiera el que, por así decirlo, fuese mejor, bueno, el que fuera más útil, el que pareciera más prometedor, ¿no? De esta forma, lo que se hace es que como el propio agente puede ir aprendiendo, ¿vale? Puede ir aprendiendo de forma que, por así decirlo, empezamos a ver lo que os estoy diciendo del vídeo que vamos a ver a continuación, del próximo vídeo, ¿no? Que es el aprendizaje de heurísticas, ¿vale? En un momento dado, tú podés determinar heurísticas a partir de esas búsquedas. Entonces, realmente son técnicas, es un conjunto de técnicas, claro, normalmente esto se particulariza, es decir, depende mucho del tipo de problema a resolver. Bueno, pues de esa forma, la gente va aprendiendo, y igual que nosotros, como decía, aprendemos en los juegos, bueno, pues va aprendiendo y va guardando en algún sitio, va guardándose, bueno, información para que cada vez que visitamos un nodo, un estado, pues vea si esa información le puede servir para generar, bueno, pues para generar el nodo, el hijo, por así decirlo, el nodo hijo, a partir de la acción más útil, ¿vale? No me enrollo más, simplemente deciros que, bueno, era solo comentarlo, para que tuvierais una idea, para que en un momento dado, bueno, pues no se os pase, y deciros que la más sencilla, la técnica más sencilla, lo ponen como ejemplo en algunos libros, lo he visto, la más sencilla, es lo que se hace, es minimizar el coste total del árbol. Lo que se hace es que, si nosotros tenemos varias acciones a realizar, bueno, pues lo que hacemos es que, como digo, vamos guardando la experiencia, es decir, nosotros generamos una búsqueda, y cuando hemos llegado a la solución, cuando hemos llegado a algo, bueno, pues vamos guardando, por así decirlo, el coste total de ese árbol, ¿vale? El coste total, sumando todos los costes de todos los nodos, sumamos todo, y lo guardamos en algún sitio. Y de esa forma, vamos guardando información, es decir, como digo esto, como son técnicas de aprendizaje, como veremos, se basa en las experiencias, se basa en hacer una vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y eso lo vamos guardando. De forma que a la hora de luego, cuando nos afectamos a una nueva búsqueda, dentro del mismo tipo de problema, bueno, pues podemos sostener información, ¿no? Entonces lo que hacemos es que vamos a esa lista, vemos cuáles son los árboles que tienen menor coste total, y decimos, ah, pues en este árbol resulta que en este nodo expandimos esta acción, bueno, podemos usar esa acción, ¿no? Entonces, bueno, son técnicas, como digo, que van a depender mucho del problema, pero que, por lo menos, sepáis que existen, y si necesitáis más información, pues podéis buscar, ¿de acuerdo? La siguiente técnica, de la cual no hemos hablado prácticamente hasta ahora, bueno, pues es que muchas de estas búsquedas se pueden realizar mediante el uso de múltiples procesadores y programación concurrente, ¿de acuerdo? Para bajar, para reducir el tiempo de ejecución de un algoritmo, bueno, pues siempre podemos coger y decir, bueno, pues en vez de tener un solo procesador, pues lo que hacemos es que tenemos un montón de ellos, ¿vale? Trabajando, cooperando, por así decirlo, bueno, pues en un momento dado, pues lanzamos la búsqueda en cada uno de esos procesadores, lanzamos un, por así decirlo, una subbúsqueda, ¿vale? Dividimos el problema, ¿vale? Dividimos lo que hacemos es dividimos el problema en sus problemas, ¿vale? De forma que, basado en técnicas de ese tipo, de dividir en cerás, bueno, pues en cada uno de esos procesadores va a resolver una alternativa o va a resolver parte del problema y luego, de alguna forma, bueno, pues si son alternativas, cogemos la mejor y si son subproblemas que en un momento dado son parte del problema principal, bueno, pues combinamos las soluciones que nos devuelvan, ¿de acuerdo? En definitiva, que se pueden utilizar técnicas, ¿vale? De programación concurrente para lanzarlo, pues la búsqueda en múltiples procesadores. Muchos, muchos de los sistemas de inteligencia artificial se utilizan, bueno, los sistemas de cómputo en los cuales, bueno, pues son computación distribuida, o sea, a lo mejor tienen cientos o miles de procesadores trabajando al mismo tiempo, que, de alguna forma, bueno, pues hay que aplicar, como digo, técnicas de programación concurrente, tanto de sincronización, paso de mensajes, etcétera, etcétera, para que podamos, bueno, pues aplicando técnicas de dividir en cerás, obtener la solución global. Como digo, bueno, pues, como dije en la búsqueda de árboles y o, ¿de acuerdo? Lo que hacemos es, o son alternativas, entonces, en un procesador, aparte, lanzamos esa alternativa para que nos dé una solución y lo comparamos con las soluciones de otros procesadores que han computado o han calculado soluciones alternativas, ¿vale? Y vemos cuál es la mejor y nos quedamos con la mejor, o lo que se hace es que se divide el problema en pequeños subproblemas, en cada procesador los procesa y, una vez que ya han terminado procesarlos, pues se lo devuelven a todos al mismo procesador, por así decirlo, y ese se encarga de combinar los datos obtenidos, o las soluciones parciales, para obtener una solución global, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, tampoco me rollo mucho, simplemente para que sepáis que, bueno, pues que existe, lo que pasa que son ya técnicas que lo mismo dependen del tipo de problema y demás, se podrán, bueno, pues aplicar de una forma u otra, dependiendo de los recursos que tengáis, porque si lo que tenéis es un ordenador con un solo procesador, pues es lo que hay, ¿no? Y esto es todo por hoy, como digo, ya nada más que nos queda de la parte de búsqueda informada, pues un vídeo más sobre el tema de las heurísticas, ¿de acuerdo? De lo que son, bueno, pues comparación de heurística, cómo podemos comparar heurística para ver cuál es la mejor, o incluso cómo podemos generar heurísticas, generarlas de forma automática, entonces lo vamos a ver en el vídeo siguiente y con eso terminamos, por así decirlo, la serie de vídeos sobre búsqueda informada. La siguiente ya sería la búsqueda local, ¿vale? Que ya os explicaré un poco de lo que va y después ya veremos satisfacción de restricciones. Hoy tocaba realmente un vídeo sobre lógica, como expliqué en el vídeo anterior, el enfoque lógico lo he dejado aparcado porque precisamente tenemos que ver esas técnicas de búsqueda local y búsqueda de satisfacción de restricciones para poder avanzar mejor en el enfoque lógico. Entonces, a pesar de que yo, mi intención era seguir con los tres enfoques y he buscado formas de seguir con los tres enfoques, pero creo que va a ser complicado que os explique ciertas cosas de las técnicas que quedan de lógica de proposiciones si antes no vemos eso, ¿de acuerdo? Se explican mejor. Entonces, mejor avanzamos en las búsquedas, como digo, y luego, cuando ya hayamos visto esas técnicas, pues retomamos el de la lógica, ¿de acuerdo? Nada más, siempre deciros, como siempre, me gusta que participéis y colaboréis, que dejéis comentarios, ¿vale? Acordaros que siempre animo mucho darle a me gusta al vídeo, ¿de acuerdo? Y suscribiros al canal, ¿vale? Porque como veis, lo que publico son series de vídeos, entonces, muchas veces, si no has visto los vídeos anteriores, cuesta entender a lo mejor un vídeo en concreto. Si llegáis al canal, pues, viendo, o sea, es decir, viendo este vídeo, por ejemplo, en concreto, bueno, pues que sepáis que si empezáis a ver los vídeos desde el principio, pues mejor, porque de esa forma os vais a enterar mejor, ¿de acuerdo? Muchas veces yo pongo mejor, hago explicaciones o pongo ejemplos en vídeos anteriores que doy por hecho, que lo habéis visto, para poder entender esto, ¿sabes? Entonces, bueno, os lo recomiendo, ¿de acuerdo? Así que, poco más, y ya sabéis, hasta pronto.